¿Qué es el dominicano? El dominicano es una mezcla exquisita de características y culturas que lo hacen único en el mundo, al igual que todo lo que crea. Por eso Bon, el helado de los dominicanos festeja esa diversidad con su nuevo sabor de verano, delicia tropical. Un helado cremoso a base de mango, dulce como los paseos de colegio hacia Baní, chinola, con sabor a las tardes de verano en Monteplata, deliciosas fresas desde la frescura de Ocoa y trocitos delicados de melocotón. Una mezcla exquisita al igual que el dominicano.